Música Praise God everyone, welcome to our channel. Guys, we are going to explore today's video of Leh Market. We are going to show you two days and tell you what to do and what to do. So, let's see this video until next time. So, what about the date? Let's get started. I love Leh. So guys, here is the whole market from Leh. And now we will tell you what to do. We are going to get started. There are many restaurants here. We are going to get started. So guys, we are going to get started. So guys, here is the song. There are many shops here. There are many dresses. There are all dresses. We are going to go to the Quava Gallery. Friends, now we are in Tibetan Refugee Market. Let's go inside and explore. Tibetan Refugee Market. There are many accessories and souvenirs. We will get one of the magnets. We can get some souvenirs. There are many varieties. Here are those varieties. So guys, here is the local perfume here too. All of the elements. Plus, here is easy accessories. There are many accessories. This is cute. You can take the dolls. You can buy some souvenirs. So guys, here are many accessories. You can find many accessories. You can buy some toys and person. You can buy some accessories. Aquí tenemos dos perfumes. Tenemos dos perfumes. Tenemos dos perfumes. Entonces, tenemos que probar. Entonces, tenemos que encontrar muchas cosas. Así que, como ustedes van a salir de la Tibetana Market, entonces, tenemos que visitar la Central Asia Museum. Entonces, también podemos visitar la Tibetana. Tenemos un poco tiempo, así que nosotros también tenemos que ir. Aquí también hay muchos shoppios. También hay un banco, etc. También hay un banco. Y aquí hay muchos shoppios. Pero, principalmente, hay un banco. Es como el banco, así que hay un banco de lo que hay. Entonces, hay un banco. Este mercado está en la costa. Aquí hay un banco en un banco. Entonces, ya podemos vender la por vas. Aquí hay una obra de wool. Aquí hay una obra. También hay un buen uso. Aquí hay una obra de miscrito. Quien pueden ver. Aquí hay una obra de la tibetana. Y así se hacen con las tibetanas. No te voy a la gente en el Ladaque El Ladaque nos pueden convertir con el aspectos 3 Esto es una cosa más pasada que se puse Deco a la gente Aquí hay uno de Ladaque Aquí hay una gran foto, cita ¡Gracias! y ya Questo lo que es en vídeo, es un vídeo seguro de que tus sueños se encuentren en el mercado. ¿Qué nombre es tu nombre? Ali name es Alina. ¿Sopi que no se trusta a Alina. Ok, de que Alina y que la más aorada. En el video de Yes Bank es Mariano. Sólo de mostrarles los videos para ver el mágico. Este es el canal de Amos Jyoti Vlogs Eso también es Ladakh. Entonces, aquí están en la otra colección. Ahora estamos llegando a la otra vez. Y si quieres, puedes llevarlo aquí. Y si estas están en las camas, puedes llevarlo en sus camas. Ahora, mi hermano ha quedado en la colección. Aquí hay muchas pantas. Shawls. Y los niños también están en las camas. También hay capas y no se preocupa en las t-shirts. En el pasado, me he visto que hay cosas buenas en las colecciones. Todos los días se hacen algo nuevo. Entonces, la colección de la colección. I love India. Las guardias están ahí. Las guardias también. Las guardias también. Si tienes una guardia, las guardias también. Y hay un pancho. Y si quieres, pues también hay un pancho. Pero no hay un pancho. Aquí hay buenos purses. Y hay muchas cosas para ver. Y hay muchas cosas para ver. Para ver, panchos y suites. Panchos alag-alag. Con el colorado. Hay muchas cosas que hay. Y hay un pancho. Y hay un pancho. Es una gran gran inter-store y nos vamos a encontrar muchas cosas, nos hemos tomado algo. Un saludo, un saludo. Y otro? Un saludo, un saludo, un saludo. Perfecto. Les voy a decir una cosa que quieras. Quiero decir que llegamos a pronto pronto. Porque cuando llegamos a la tarde, el saludo se aumenta. Como puedes ver. Me voy a ir atrás de I Love Terrace. Aquí hay música de la música cuando las dinners se hacen. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 Esto es muy grande, el shopping complex. Así que hemos explorado mucho en el exterior y dentro. El marco también hemos completado todo el marco. Entonces, este es el endo. Aquí el marco se terminó. Y aquí podemos ver las frutas. Y aquí tenemos el marco se terminó. Además, hay otros marcos, locales. Entonces, vamos a ver. Guys, especially two-wheelers. Soch-sum-ajjke park. Votrná, este es loco. I hope you like our video today. But if you like, like and comment and share. And if you are new to our channel, then we will be sure to subscribe. There is a bell icon. You can also press the bell icon. So when we upload new videos, we will get a notification to you. We are on Facebook and Instagram. Where we are related to our channel. So you can follow us. We will be very soon with new videos. Until then. Bye.